Ahí en el jardín hay muchos cocos. ¿Qué hacemos con los cocos? No los botamos. Nosotros aprovechamos ese recurso natural. Y hoy vamos a explicarles un poco de los productos que pueden salir del coco. Después de obtener la grasa del coco, se pueden sacar dos productos principales, que serían el aceite de coco como todos conocemos, y también la manteca de coco. En el jardín hay muchas plantas medicinales, como el pomero, zacate de limón, cúcuma y también la menta. Vamos a mezclarlas en el aceite de coco para tener aceites insensuales y infusiones que tienen usos medicinales. Básicamente, la infusión de pomero se ayuda con el crecer de pelo y enfermedades de alopecia. Eso puede ser un achatamiento. También, con el zacate de limón, puede usarla para hacer masajes y también ayudar para la salud de piel. La manteca de coco la podemos utilizar para hacer exfoliantes. Eso se hace mezclando la manteca de coco con una base sólida, que puede ser azúcar o café de su preferencia, y también con algún aceite esencial de su preferencia. Y ese exfoliante con manteca de coco sirve para quitar la piel muerta de cualquier lado de tu cuerpo y también como humectación. Con eso podemos ver que una cosa tan simple como es un coco, podemos sacar muchas cosas y también aplicarnos cosas naturales que sabemos de dónde vienen.